Con la excusa de lo ocurrido, sobre todo en redes sociales, después del desgraciadísimo asesinato de un niño de 11 años en un pueblo de Toledo, el gobierno quiere impulsar su plan para acabar con los delitos de odio en las redes, como lo llaman ellos, y con los bulos. Así que, bueno, es un tema que yo creo que es bastante más complejo de lo que la gente cree y hay que hacer algunas anotaciones porque además parece que hay algunos que no se están enterando de qué va esto. Lo primero, efectivamente, hay delitos en las redes sociales, sí, igual que en todos los demás ámbitos de nuestra vida. Hay delitos en el ámbito económico, hay delitos en las calles. Es lo normal, el ser humano comete delitos, por desgracia, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se necesita una legislación específica nueva para atajar esos delitos? Pues no, la verdad es que no, porque ya la hay. Es que estamos hablando de cosas que ya existen. Este gobierno es, de hecho, especialista en hablar y en anunciar cosas que ya existen. Ya hay una legislación dentro del Código Penal, que incluye, pues bueno, pues los delitos de odio, que ese por cierto sería un tema en el que podríamos, del que podríamos discutir, pero es motivo para otro vídeo, pues las calumnias, las injurias, los delitos que tienen una motivación, un agravante racista, eso ya está, como digo, no hace falta inventarlo. Además de eso, se habla también de acabar con el anonimato en las redes, como si eso fuese garantía de que no se van a cometer más delitos. Bueno, pues acabar con el anonimato en las redes tiene principalmente dos problemas graves. El primero que probablemente es imposible, porque estamos hablando de plataformas que controlan empresas privadas y las empresas privadas ponen las normas que quieren y entonces no sé, dudo mucho que de repente, por ejemplo, el Twitter o el X de Elon Musk le dé por cambiar sus normas universalmente para satisfacer al gobierno español. Por otra parte, hay que hacer una cosa y una aclaración que la gente nunca recuerda. El anonimato en las redes sociales no existe. Si tú entras en una red social y cometes uno de estos delitos, te van a encontrar, por mucho que en tu perfil no pongas tu nombre y tu DNI. La policía, como suele decirse, no es tonta y esto ya se hace habitualmente. Y por último, hay también un apartado que yo creo que es interesante. Obligar a la gente en redes sociales, o por cierto, en cualquier otro ámbito, a ir por ahí con su nombre puede estar bien o mal o puede en España parecenos bien o mal, pero ¿qué nos parecería si hacemos eso en Cuba? Por poner un ejemplo, o en China. Es decir, estamos hablando de imponer normas universales en sitios donde a lo mejor realmente esa salvaguarda del anonimato pues está francamente bien y que conste, y digo esto porque creo que es importante que conste, que a mí no me gustan las cuentas anónimas en Twitter y de hecho yo evito interactuar con cuentas anónimas. Yo creo que lo mejor, si uno vive en un país en el que por lo pronto en España parece que podemos hacerlo, es llegar a esos sitios con tu cara y con tu nombre y tus apellidos, porque eso realmente a mí me parece, y esto es una opinión personal, insisto, que refuerza tus argumentos. Cuando tú argumentas, digamos, con la cara por delante, con el nombre por delante, eso tiene más valor que si lo haces desde el anonimato. Respecto a los bulos, yo voy a decir una cosa y a lo mejor os sorprende. Espero sinceramente que pongan en marcha una ley contra los bulos y espero también, me encantaría que incluyese penas de cárcel, porque si es así, el ministro Bulaños, el propio señor presidente y otros miembros de su exceso gobierno estarían ya en prisión, porque no hay nadie que emita más que de pábulo y que emita más bulos en España que ellos. Ellos son los más mentirosos, son los que están mintiendo continuamente y son los que dan pábulo o lanzan mentiras. Oye, es que a Bulaños le ha tenido que desmentir la propia Unión Europea. No estamos hablando de una cosa de broma ni una cosa que diga, bueno, es que yo pienso una cosa distinta de lo que dice él. No, no. La Unión Europea ha tenido que desmentir en más de una ocasión a Bulaños porque decía unas trolas que no se las podía, digamos, encima lo decía con mentiras para las que necesitaba la colaboración de un tercero que, como se vio, no estaba demasiado de acuerdo en colaborar. En fin, que este gobierno proponga normas anti-bulos es poco más o menos algo, no sé, para tomarse en risa, si no fuese lo que en el fondo es, que es un ataque muy en serio, no contra las mentiras, sino contra las verdades. Lo que está intentando este gobierno es restringir la información, restringir, restringirnos a los medios y a los individuos y que no pueden aparecer aquellas cosas que le molestan y que le molestan tanto como todo lo referido al caso de Begoña, a ese escandalazo enorme que es el caso de Begoña Gómez, y a ese escandalazo no menos enorme que es el caso del hermano del presidente enchufado en puestos públicos y con un patrimonio espectacular. Así que, bueno, es importante, es muy importante que el PP se dé cuenta y deje de hacer el tolai, que me acuerdo en la expresión, se dé cuenta de por dónde van los tiros en esta cuestión en concreto y no apoye medidas que no van a ser para mejorar el ambiente en las redes, que no van a ser para eliminar las mentiras, mucho menos las del gobierno, y que sí que van a ser un ataque, otro más, a la democracia y al sistema democrático. Un ataque, además, que es importante, porque estas cosas parece que los periodistas las decimos porque, bueno, están un poco en nuestra... que son como contra nosotros, no, no, no son sólo contra nosotros, por supuesto, los periodistas somos los primeros que sufrimos cuando hay este tipo de leyes, cuando hay este tipo de normas, pero al final acaban impactando a todo el mundo y al final acaban minando de verdad, de verdad, la democracia y la libertad. Gracias. 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 Gracias.